Hemos visto un impacto bastante duro de la pandemia de coronavirus en Nicaragua. ¿Qué recomendaciones se podría realizar a la población nicaragüense de los ciudadanos que quizá han perdido los motivos para decir, pues esto ya se salió de control? ¿Qué pueden hacer desde casa los ciudadanos que nos están viendo? Bueno, en primer lugar, creo que la batalla nunca está perdida. Cuando tenemos salidas, sobre todo entendiendo que estamos ante un proceso inflamatorio, agradezco a ti y a Canal 12 darnos la oportunidad de entrar en los hogares de los nicaragüenses, ya que ahora te podría decirte que llevamos dos meses de trabajar con muchos pacientes en Nicaragua y eso también me ha dado una mayor claridad del panorama que están viviendo, tanto en el sentido de medicamentos, precios, hospitales, clínicas, etc. Entonces, no pierdan esperanza, porque incluso pacientes que han estado en condiciones un poco difíciles, hemos logrado revertir e irnos para atrás con solo el hecho de desinflamarlos. Entonces, esa es la primera, como ánimo, no quiero que se desanimen porque vean que hay muchos casos. No es la cantidad de casos el problema, ¿de acuerdo? Porque si esto fuera un HN1 o una influenza, también estaríamos invadidos. O sea, son tan contagiosas porque se pasa a través de la estornuda y de la tos que tendríamos la misma cantidad de gente, pero con la salvedad de que sabemos que hay tratamiento y no lo vemos como una peste bubónica. Y por esa es la razón de empezar a entender que no estamos ante algo tan terrible si es tratado a tiempo en los primeros tres días de enfermedad. Cuando usted me dice que si es tratado a tiempo, ¿cómo la ciudadanía puede identificar? ¿Estoy con el virus del COVID-19? ¿Qué debo hacer? Estoy en mi casa, pero no quiero arriesgarme, ir a una unidad de salud pública. Ok, ahorita la clave es lo que tú dijiste, cómo lo identificamos. Primer día de enfermedad, casi el 80% de los pacientes adultos lo van a presentar como un dolor de cabeza que puede ser desde leve, moderado o severo, hasta un decaimiento con una gran falta energética. Como que has hecho mucho trabajo y te levantas exhausto. Esos son los primeros dos síntomas, mucho antes de la tos, mucho antes de la fiebre en la mayoría de pacientes. Luego, el segundo día, tú ya tienes una tos que es escasa, ¿verdad?, con muy poca secreción y tienes congestión nasal leve y ya puedes tener otros síntomas como dolor de cuerpo, un dolor de cabeza que se intensifica y fiebre. Doctora, hay quienes se automedican y, por ejemplo, han hecho uso de las acitromicinas. ¿Esto es correcto? ¿Cuál sería su recomendación al respecto? Primero, entender bien la enfermedad para no ocupar los medicamentos en los tiempos incorrectos. La enfermedad es un proceso viral muy familiarizado con la influenza, ¿de acuerdo? Y las influenzas, cuando hay mutaciones, te doy el ejemplo de H1N1, en cuestión de tres o cuatro días puedes tener una bronconeumonía, una neumonía, incluso un derrame pleural, por la intensidad de la respuesta inmunitaria ante un virus nuevo. Por lo tanto, cuando tú empieces con un proceso viral, llámese este, iniciar con dolor de cuerpo o dolor de cabeza, congestión nasal, leve tos, tú debes iniciar con un antiinflamatorio, no esteroideo si no eres alérgico y este puede ser ibuprofeno 400 en los adultos o puede ser naproxeno de 220 miligramos como Alif, que es la marca comercial en Estados Unidos. La diferencia es que el ibuprofeno lo das tres veces al día y ahora estamos prefiriendo llevarlo de siete a diez días, dependiendo de qué tan fuerte es el proceso inflamatorio, y el naproxeno, perdón, es cada doce horas, mañana y tarde, también de siete a diez días. Acompañados ambos por un antigripal, tres veces al día por siete días, puesto que los coronavirus, al igual que la influenza y la parainfluencia, son un grupo que son gripales, o sea, por lo tanto, estás ante una gripe muy fuerte que tienes que iniciarla a desinflamar temprano para que no se te complique. Todo lo que hemos visto a nivel mundial son complicaciones, no es que el COVID-19 sea tan terrible, es las complicaciones de un proceso viral maltratado. Entonces, ¿das azitromicina al principio? La respuesta es no. Dar azitromicina en los primeros tres días de enfermedad no está bien, porque la mayoría de pacientes van a salir perfectamente con el ibuprofeno, o con el naproxeno, o con la indometasina, que es el otro antiinflamatorio, que se da la indometasina, no he dicho su dosis, es 25 miligramos tres veces al día, por siete a diez días, por si no encuentran los otros, junto con el antigripal, tres veces al día, por siete días. Entonces, el paciente que te consulta tarde, del quinto al sexto día, debe iniciar antibiótico. Pero ese es un paciente que te ha consultado ya, en una fase que le llamo yo ventana, que estás entre el proceso viral, que una bacteria se aproveche y te comience una bronconeumonía o neumonía. Es ahí que tú puedes dar, como una de las opciones, azitromicina. Pero uno de los grandes errores que estoy viendo es el uso de azitromicina 500, dada cada 12 horas, o azitromicina un gramo al día. Eso está mal en el sentido farmacológico, porque la azitromicina debe ser dada 500 miligramos diarios, por cinco a seis días como máximo. Doctora, hemos visto que personas presentan tal vez estos síntomas, que usted nos estaba describiendo, que son los primeros que se comienzan a expresar. Pero vemos que en algunos casos no impacta tanto y no hace que la persona tenga más complicaciones en cuanto a su salud. ¿Esto a qué se debe? Tenemos diferentes tipos de respuestas inmunitarias. Yo no sé si te acuerdas, cuando todo esto comienza, la gente siempre te dice, doctora, ¿cómo hago para levantar mi sistema inmunológico? Tendemos a pensar que teniendo un sistema inmunológico muy fuerte, estamos mejor protegidos. Pero en casos que te da una respuesta inflamatoria el sistema inmune, lo que tú necesitas es simple y sencillamente un sistema inmunitario normal. No lo quieres arriba, no lo quieres bajo, lo quieres normal. Por lo tanto, robustecerlo o hacerlo fuerte o que se convierta en muy agresivo, puede complicarte y hacerte desde un principio procesos febriles muy altos, con dolores de cabeza fuertes, con dificultad respiratoria y dolor de espalda en los primeros dos días de enfermedad. Que eso estás hablando que muy rápidamente puedes entrar en una bronconeumonía o neumonía. El paciente que tiene una respuesta inmunitaria más tranquila, más despacio, ese paciente es más fácil sacarlo porque te va a dar una fiebre más leve, una tos escasa, un dolor de cabeza moderado, y es mucho más fácil desinflamarlo con rapidez. Doctora, en el caso de los pacientes que presentan complicaciones como diabetes, como hipertensión o algún otro tipo de padecimiento crónico, ¿qué se recomienda cuando presentan estos síntomas? Ahorita creo que estamos muy a tiempo para aquellos pacientes que están sanos, y es una gran recomendación que se saquen por favor, un hemograma completo, plaquetas, creatinina para ver el riñón, y una TGO para ver el hígado. Eso nos deja el panorama de cómo está su sistema mucho antes de enfermar, porque incluso hay pacientes que ya tienen niveles de plaquetas bajos y después no saben si es el virus que lo ha bajado o ellos que manejan plaquetas en esos niveles. Entonces, si ellos se sacan eso, yo puedo saber de antemano si el riñón está sanito a pesar de ser hipertenso o diabético, y voy a saber que puedo ocupar el mismo tratamiento que estoy ocupando para todos, porque la única contraindicación en hipertensión o en diabetes es que tengamos una creatinina elevada o en este caso el problema de insuficiencia renal, porque dosis de 200 o 400 dibuprofeno no están contraindicadas en pacientes hipertensos ni diabéticos controlados. Eso significa un paciente hipertenso que toma sus medicinas y permanece con su presión arterial en 120, 80 o abajo. Pacientes que estén tomando tratamientos de hipertensión, pero que mantengan presiones de 140, 90 no son controlados. Eso significa que hay que agregarles algo en su tratamiento para lograr bajar adecuadamente su presión y en ellos ocuparemos ibuprofeno 200 miligramos cada 6 horas por 7 a 10 días, siempre viendo que la presión no nos suba. Doctora, le agradezco por su tiempo y por esas explicaciones que sin duda van a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. Agradezco mucho y yo tengo que avisar algo que a nosotros nos ha alarmado en Nicaragua y es la calidad de los medicamentos que tienen allá. O sea, nos ha asustado ver que muchas veces lo que deberíamos de esperar es una gran recuperación ocupando antiinflamatorios más antigripales y vemos que el paciente no se agrava terriblemente, pero o se estanca o va empeorando poco a poco. Y hemos llegado a conocer que uno de los ibuprofenos que no nos está funcionando para nada es de la marca Saimed. Y lo siento mucho por los laboratorios porque no quisiera mencionarlo, pero es muy importante saber que esos medicamentos hechos en la India nos están dando problemas en Nicaragua, específicamente en Nicaragua y también en el Perú. Luego, ibuprofenos de las siguientes calidades, Lancasco, Carosa, La Santé de Colombia, Genfar de Colombia, MK Alemana, nos están dando muy buenos resultados. Entonces, ojo con la calidad del ibuprofeno o de cualquier antiinflamatorio no esteroideo y también ojo con la calidad de los antigripales. Doctora, muchas gracias, muy amable.